¡Venga, saludad en español! ¡Hola, chicos! ¡Un beso, cariño! ¡Ya estamos en Sardeña! ¡Qué ganas, qué ganas, qué ganas! Estuve el otro día, el fin de semana pasado, con Dani en este sitio, ¿vale? Lo que pues es que no nos apetecía mucho grabar, vamos a ser sinceros. Ahora sí que os quería comentar un poco y actualizar un poco de lo que es mi vida con mis amigas de aquí, o sea, porque al final he decidido venirme a vivir a Italia. Ya sabéis que yo ya también tenía muchas ganas de irme, o sea, no es algo nuevo. Tenía ganas de cambiar un poco, no es porque no quiero a mis amigos. Y bueno, esperad, las voy a llamar un segundo. Ellas hablan un poco de español, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!